La accesibilidad universal es una condición que permite que todos los espacios, los entornos, los servicios, los objetos y todo tipo de productos sea utilizable para todo tipo de personas. No solo para las personas que estén en condición de discapacidad, para los adultos mayores, personas en situación de enfermedad, niños en su primera infancia. Entonces realmente mejorar un bienestar que no sea exclusivamente para unos pocos, que de alguna manera también estamos excluyendo, sino que cómo se organizan. A partir de esas discapacidades podemos mejorar un espacio para todos. En el Congreso estamos trabajando temas integrales de la accesibilidad, transporte accesible, turismo accesible, accesibilidad al espacio urbano. Entonces hemos tratado de empezar a desarrollar proyectos al interior de la universidad que integren estudiantes para que ellos en esos procesos se sensibilicen frente al tema. Todos tenemos derecho a usar una ciudad, a usar un producto, a usar un servicio. Las ciudades no están diseñadas para este tipo de población. Yo en San Pablo trabajo en una empresa llamada Turismo Adaptado. El turismo es usar personas con discapacidad. Las personas con discapacidad físicas, por ejemplo, para conseguir un hotel necesitan de un espacio más amplo, pero una habitación más espaciosa. Las indicaciones de braille para personas con discapacidad visual. Hacemos lo contrario, damos un significado que se tiene en turismo que se llama hospitalidad. Ser hospitalero, atencioso. Entonces ver la necesidad de la persona y convertir eso en un atendimiento para que se supra todas las necesidades de la persona. Le doy un ejemplo. Yo conozco Washington, conozco Barcelona, Vancouver, ciudades muy accesibles. Y leyendo un artículo que estaba el otro día mirando, dentro de las 20 ciudades más accesibles del mundo no están esas tres. Son pequeñas poblaciones que han hecho un esfuerzo específico y planificado donde todo es accesible. Las redes de transporte, las instituciones, la comunicación y la tecnología de información y comunicaciones. Es una filosofía universal donde cualquier municipio, por más pequeño que sea, si se estructura y se planifica, lo puede lograr. Llevamos más de 30, 40 años en que estamos rezagados en este tema. Llevamos más de 30